Bienvenidos, vean, y también en nuestro arribo en esta agenda de formida los alumnos de la Escuela Gácero Cárdenas de la Comunidad de Naxoy los directores, los profesores Peña Roque y compañeros que la acompañan padres de familia, bienvenidos sean ustedes un aplauso para recibir a la Comunidad de Naxoy los alumnos, maestros, tijones de familia, bienvenidos sean de la Escuela Gácero Cárdenas de la Comunidad de Naxoy el director, profesor Luis Francisco Acosta la Escuela Gácero Cárdenas de la Comunidad de Naxoy profesor Juan Luis Francisco Acosta, bienvenidos, compañeros maestros y padres de familia un aplauso para ellos alumnos, padres de familia y compañeros maestros de la Escuela Miguel Hidalgo de la Comunidad de Naxoy bienvenidos, profesora Rafaela Herrera, directora de la Escuela buenos amigos, ponen la foto para recibir a la Comunidad de Naxoy buenos amigos, ponen un aplauso buenos amigos, ponen un aplauso buenos amigos, ponen un aplauso asalto, a la Escuela Primaria de Naxoy fui a la Escuela Primaria, fue a la Escuelaugera de las Casas chicos, bienvenidos, compañeros maestros, padres de la familia un aplauso para ellos, fuerte, fuerte, fuerte bien, sean todos ustedes bienvenidos maestros, padres de familia, alumnos y que el desarrollo de estas actividades deportivas a día de hoy es meramente amistoso gracias a las gráficas explicamos de la manera más atenta a los padres de familia, maestros que nos convocamos con educación durante el desarrollo de los encuentros no pronunciando malas palabras, mucho menos son chicos y vamos a enseñarnos a que aprendan a convivir como buenos vecinos, como buenos alumnos y que el desarrollo de estas actividades se viene de la mejor manera posible